Aquí estamos con la bella materia, corriendo, Wellington, Tabuca. Tocando puertas. Tocando puertas, vamos a vender. ¡Tamales! ¡Tamales! A ver que nos abran, ya saben, estamos en Wellington, hasta la... ¡Buenas noches! ¡Hola! ¡Dale, Wellington, ya saben, déjenos saber! ¡Ay, manitos no vienen! ¡Ahora van a echar los perros! Sí. ¡Buenas noches! ¡Hola, buenas noches! ¡Suscríbete a los perritos! ¡Mire, nosotros andamos recolectando llamadas para... ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡No, cómo está acá! Estaba recolectando llamadas para que el gobernador vete la ley anti-inmigrante, H.E.C.E.T.A. Lo único que tiene que hacer es decir que está en contra de la ley, que el gobernador la vete y eso es todo. Esta ley, si lo paran, si lo llevan a la cárcel, por cualquier razón mínima, estando en la cárcel, haga de cuenta que le van a checar el estatus, el récord, el migratorio y todo eso. Queremos que no. Entonces, pero el gobernador todavía la puede vetar. Entonces, lo que necesitamos hacer es más llamadas para presionarlo. Entonces, solamente... Le vamos a explicar los pasos. Es muy sencillo. Vale, vamos a dar el número. ¿Usted quiere dar un mensaje personal? Si no, simplemente decir que mi nombre es... Solo su nombre es suficiente. Mi nombre es Julio, por ejemplo. Y quiero que el gobernador vete el HB370. Nada más. Todas las instrucciones las tenemos aquí. De aquí llama también. Si quiere no llamar de su teléfono, puede llamar de los teléfonos que trae. Si quiere que salga su audio sin... Sin su cara, también. También hay problema. Pues sí, estaría bien. Entonces, ahí te dejo. Pero a ver, ¿con mi teléfono traigo mi teléfono? Ok, si quiere. Sí, para su teléfono, para darle el número. Ok, entonces, ve ya. Tenemos a alguien que va a hacer la llamada. Y ya tenemos cuánto, ya siete. Ay, sí. Siete. Uy, ya nos falta el noventa. No, dijiste que cinco y siete, doce. Pero pues ahí la llevamos. Ahí la llevamos. Ok, pues. Ahí estamos. Mira, tenemos la gente que está mirando. Es un proceso sencillo. Sí, ahí vamos a sacar el número. Proceso rápido. Entonces, el teléfono sería... A ver. Como es de rally, es nueve diecinueve. Ocho catorce. A ver, espera, espera, espera. Oh, perdón, perdón. Nueve diecinueve. Ocho catorce. Ocho catorce. Veinte cero cero. Veinte cero. Ajá. ¿Qué? Ese es el, ajá. Ese es el, ajá. Ese es el, y si lo marca y lo pone en speaker para que se... Y ya lo, ya puede llamar y si, y si gusta, este es... Si quiere decir sus propias palabras o si no, ahí... El gobernador no está respondiendo. Esta bolsa es llena y no puede aceptar nuevos mensajes. Para desconectar, presa 1. Para entrar otro número, presa 2. Ok, podemos poner 1 porque pues está lleno el buzón, pero vamos a igual a hacer la llamada como sería. Por favor, llamame. Gracias. Bye. Ok, entonces, ¿cómo sería? O sea, es lo que tengo que estar diciendo. Sí, sí. Ajá. Hola, mi nombre es Juliano Detal. ¿Se apagó? O Pérez, o... Y solo tiene que, solo está bien su nombre, nada más. No tiene que decir ni su apellido, ni ningún dato extra. Solo su nombre. Mi nombre es Edmundo. Vamos a estar llamando para pedirles, pedirle al gobernador Cooper que vete la propuesta HB370. Este proyecto es de ley de... ¿Desvetado? Ajá. ¿Desvetado? No, vetado. 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 Que sea vetada. Que sea vetada. Esa ley sería vetada para las familias y comunidades. Ahí dice devastadora, ¿no? Devastador. Ajá. La ley sería devastador para los familiares y comunidades de Carolina del Norte a obligar a las fuerzas del orden a lo que... Se apagó de nuevo. Ajá. Ahí está. Las fuerzas del orden locales a colaborar con ICE. Por favor, haga lo correcto y vete la ley. Entonces, algo así, mañana con ese número, marca y simplemente le hice lo mismo. Lo necesario es decir que mi nombre es tal y quiero que el gobernador lo vete. Esa es la palabra clave. La palabra clave. Ok, yo mañana la puedo hacer la llamada. Mañana la puedo hacer. Si quiere decir más, puede decirlo más, pero lo básico es eso. ¿Me podría mandar este... Inmediatamente. Inmediatamente. Y ya saben, todas las personas que nos están viendo, este... Este... Nos manden un mensaje si quieren que les mandemos más detalles. Está en el Facebook, pero los podemos mandar a su mensaje de texto. ¿Qué número tiene? Es el 828. Ok. 828. 708. 708. 708. Ajá. 92. 81. Ok. Entonces, ahí te le vamos a mandar un mensaje y ya está. ¿Y comunidad unida? Ajá. Jamás será desunida. Ok, sí, yo hablo para... Muchas gracias. Sí, pues es que sí nos combina a todos para que... Claro que sí. Andemos tranquilos y manejando como quiera, pero... Para que no es de la familia, no la separen. No la separen. Está bien, perfecto. Escribe otra vez un número, por favor. Ahí está. Aquí, brazo. Muchas gracias. Sí, mucho zancudo. Y vamos a nosotros a seguir en Wellington hasta las 10. Ya nos faltan 20 minutos a ver quién nos llama. A ver si no nos escribió alguien. Ahí está. Ok. Ahorita se lo mando. Gracias. Sí, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Dios lo bendiga. Y vamos. Ok, entonces, amigos, ya ven. Ya seguimos llamando. Ya van 7. Ya nos faltan 93. Aquí seguimos con la bella más bella. Vamos a tocar puertas. Vamos a tocar puertas, explicar. Porque, bella, tú sabes que muchas veces... Sí. ...te hay que explicarlo muchas veces para que se entienda porque es bien confuso. Buenas noches, muchacho. Buenas noches. ¿Cómo no? ¿Usted no? ¿Usted no quiere? ¿Qué no quiere? No, no se preocupe, no se preocupe. Vamos a poner la cama para otro lado. Sí, para otro lado. No va a salir su cara. ¿Sabe usted de lo que estamos hablando? No. Lo que pasa es que le vamos a explicar a Pito. ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Cómo eres, Julio? Mucho gusto. José, mucho gusto. ¿Cómo está, José? Mire, lo que pasa es que el gobernador va a tener una ley anti-inmigrante en su escritorio y si él la firma y se convierte en ley, cualquier persona que pise la cárcel por cualquier motivo aquí lo van a detener. Y hay muchas cosas más, pero el asunto es, lo más grave es que esa propuesta de ley quiere criminalizar a las comunidades inmigrantes y empezar una deportación y separación de familias. Entonces, la única manera de detenerlo es hacerle presión, llamándole a un número que nosotros le vamos a dar para decirle simplemente que vete. Cuando él vea que tiene muchas llamadas, quiere decir que la gente está en contra y va a decir, no, yo vete, o sea, voy a no dejar que pase esta ley. Entonces, ¿le puedo dar un número para que llame, por favor? El número es 919-814-20-00. Y si lo pudiera marcar, por favor. Ahorita no va a contestar, solamente va a ir a Buzón. Es de Raleigh, ¿no? Ajá, es de Raleigh donde está la oficina del gobernador. El gobernador no está respondiendo. Ok. Ya, entonces, mañana le pedimos, por favor, que dé una llamada y simplemente que no le van a pedir ninguna información de su identidad ni dirección, no. Solamente quiere ir. Y lo puedo hacer en español también. Ok. Está bien. Puede decir, me llamo Juan Pedro y Carlos Garza. Ok. Bueno, dice su nombre nada más. Diga su nombre, José. No tiene que ser su apellido. Y no le preguntan más, solo dice el mensaje. Está bien. Bueno. Quiero que vete a esta Laleigh. Gracias. Contamos con vueltas para mañana, entonces. Dios lo bendiga. La unión hace la fuerza. Sí, claro que sí. Bueno. Bueno, mira, hay 14 personas que nos ven. Mira, aquí está la bella más bella. Aquí estoy trabajando, estamos sudando. Nos están picando los zancudos, pero la unión hace la fuerza. Si alguien está por ahí, a ver que nos tocan, ¿no? Claro. Mientras sigue caminando, Julio. A ver, ya van 8. Wow. Ya van 8. Y es bueno recordar a la gente de ella que si no quieren salir en las cámaras no pueden salir. Y que no necesitan dar información extra, no necesitan seguro social, no necesitan dar su dirección. Vamos a agarrar el que está paradito ahí. Nada, nada, nada. Solamente lo único que necesitan es dejar el mensaje. Agarramos el que está paradito ahí. Vamos a preguntarle, a ver si... Ey, no se vaya. No huya. Entonces estamos aquí. ¿Qué calle está allá? Aquí se llama Granite. Ok, estamos en la... Granite y Willington. Se llama. Willington. Aquí estamos. Traigan pupusas. No hemos cenado. Pues este muchacho. Vamos a ver, vamos a dejar la cámara. Le decimos. Hola muchacho. Buenas. Hola, buenas noches. Buenas. Ah, perdóname que te interrumpa. Lo que pasa es que estamos, este, haciéndole un llamado a la comunidad. Estamos recolectando 100 llamadas. Sí, para el gobernador, para que vete la ley HB370. Que es una ley anti-inmigrante que si pasa, vamos a tener bastantes problemas y empezar deportaciones con la gente tan pronto. Con solo el hecho que pise, que sea detenida por cualquier motivo, ya va a empezar un proceso de ICE y si no tiene documentación, pues no. Pero la ley todavía la podemos evitar que pase, pero necesitamos llamar. Entonces podría dar un número para que lo tenga en su celular y pueda marcar mañana. No le van a pedir ninguna información ni de identificación, solo su nombre y que diga que quiere que el gobernador la vete. Soy Bella Pérez, estoy llamando para que, por favor, el gobernador vete esta ley, la HB370. Bueno, puede ser en español si gusta, no necesita serlo en inglés. ¿Pero sí? ¿Pero a esos que le llaman a uno? No, ellos no te llaman. Ellos solamente están recibiendo llamadas. Digamos algo así como... Una marcha, pero es por teléfono. Entonces el gobernador va a decir, hay un millón de personas que han llamado diciendo que se vete, entonces va a decir, bueno, entonces si un millón de personas llama quiere decir que pues todo el mundo está en contra, ¿no? Pero si nadie llama, el gobernador puede decir, bueno, nadie dice nada, nadie se va a quejar. Entonces queremos... Porque usted está en contra, me imagino, ¿verdad? Oh, sí. Hay que dejar sentir nuestra voz. Esa es la cuestión de la democracia. En democracia no nos expresamos, no contamos. Entonces le doy el número, ya que está con su teléfono, para que lo tenga ahí. Y llame mañana. Y llame mañana. Porque ahorita está bien full. Ya, estamos haciendo buen trabajo hoy. Ya llenamos el buzón. ¿Cuál es el nombre? 919... Ya, permítanme. 919... 814... 814... 20... 20... 00... 00... Ahorita no hay nadie, pero denle una timbradita nada más para que se quede registrado. Así que... No, permítanme. Es 9... Se me ha borrado... No, no se preocupe. Es 919... Ok, 919... 814... 814... 20... 00... 00... 00... Ok, permítanme. Que lo voy a aguardar... Que lo voy a aguardar... Primero... Ajá... Es el gobernador... Ajá... Sí, ya quiero hablar con el mero... Con el mero... Quiero hablar con el mero chingón... Póngamelo a la película... Cuñado... Cuñado... No, veta esa ley... Ahorita voy a hacer mi llamada... Cuñado... Pero hazlo, hijo... Y dile a tus amigos que lo hagan... Sí... Es bien importante que... Que se oiga nuestra voz... Sí, hola, soy Juan... No tienes que decir ni tu last name... Tu apellido... Hola, soy Juan... O tu nombre, nada más... Ajá... Eso es para que ahí... ¿Qué dice? Bueno... Si el gobernador... No escucha nada de la comunidad... O... Que le tome una foto... A lo que tú traes... A la información... Tómale una foto... Y eso vas a decir lo que dice ahí... O lo que dice ahí... Ajá... Foto... Si el gobernador la firma... Entonces sí va a haber problemas... Porque van a empezar a... Pues sí... Los cheris van a empezar a tener... Algunas funciones que tiene ahí... Es que por cualquier razón... Sí, hacer... Redar... Redar... Cualta cosa... Sí... ¿Cuál es? Ok... El... El... Esto es... Este... Si quieres tomar el... Oh, no... Pues ahí está... Claro, ahí... Por si quiere... Lo bueno que eres bien inteligente... Rápido, agarras todo... Ahí está... Bueno, listo... Mañana... A mí me tardó mucho... Ya está... Ya dijo... Listo... ¿Cuál es el día, hijo? Igualmente... Hugo... Hugo... Bueno, gracias... Hugo, le dice a todas sus amistades... Ya tenemos... ¿Cuánto? ¿Nueve? Creo que veinte... ¡Nueve! 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 Uno más! 10 por día... Sí... Son 10 días... Sí... Uno más... Uno más... Uno más... Hijo, ¿dónde? La gente nos está... Toda la gente... Oye, mira cuánta gente... Un saludo para todos... Gracias... Vamos a poner aquí... Hola, hola... Gracias a la gente que nos está mirando... Aquí estamos en Wellington... Por si acaso... Mañana no sé dónde nos iremos... Yo nunca camino... Ando caminando... Estoy sudando con zancudos... Sí... Pero aquí estamos... Gracias por los likes... Gracias por compartir... Queremos comunicarle... A la comunidad aquí de Wellington... Que tiene que llamar... Le estamos dando el número... Le estamos dando... Ahorita los buzones están llenos... Pero vamos a seguir... Nos vamos a las 10... Creo que faltan 15 minutos... Y vamos a seguir caminando... A ver a quién nos encontramos... Sí... Ya saben, ¿no? Vamos a seguir esta transmisión en vivo... Gracias por estar allí... Ah... Mensajes... Mensajes... Ve ya... Mensajes... Ve los mensajes... Dice... Hola... Saludos... Gracias Mercedes Lunas... Mensajes... ¿Qué más mensajes? Mándanos una dirección para visitarlos... A ver... Nadie nos ha mandado dirección... Pero bueno... Ya... Compartan el video... Y aquí estamos en Wellington... Sí, sí... Vamos a seguir chambeando... Vamos a seguir chambeando... Ya quiero quedarme a bailar... Caminando... Es una noche... Luna... Luna, Luna... Mándame a 100 llamadas... A ver... ¿Dónde hay una... Es que sí hay muchos... Pero como está oscuro también... Sí... No, pero no... Está tranquilo... Miren... El Wellington en la noche... Está bien tranquilo... Oh, sí... Salen las lobas de repente... Como... Como la bella... Pero... Pero muy de repente... A ver... Mensaje... 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 Ok... Dice... Félix... Félix... Imelda... Pasen el número para llamar... Sí... Ahorita te lo paso... Sí... Ok... Imelda... Bella... Le voy a dar el número... Pásame el micrófono... Ok... Perdón... Perdón... Disculpa... Me veía... Ok... Imelda... Un saludo para ti... Para Félix... El número es... Tatatatán... Ok... El número es... 919... Otra vez... 919... 814... 2000... Otra vez... 919... 814... 2000... Y ahorita lo voy a poner en el posting... También... Gracias... Vamos a seguir caminando... Gracias... Oh... Muchas gracias a ustedes... Muchas gracias José Rodríguez... Aquí estamos en Wellington... Vamos a estar hasta las 10... O sea... En 10 minutos nos vamos... ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Llamar al gobernador... Oh... Wow... Ay... Aquí se va a quedar en español... No... Vamos a ver si... Ah... Vamos a ver si aquí... El joven nos atiende... Hola hijo... Hola hola... ¿Está tu mamá? ¿Estás hablando en español? No... ¿Qué lenguaje hablas? ¿Estás hablando en español, verdad? No... No... ¿Estás malo? ¿Estás hablando en español? ¿Estás hablando en español? No... No... Sí... Sí... Oh... Ok... 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 Gracias... De lejos no se veía... Bueno... Pues no... El joven no habla español... Estamos buscando comunidad... Vamos a ver... Sí... Sí... Vamos a ver... ¿Quién nos atiende? Ay... ¿Dónde están? ¿Dónde están los espacios? Un gran aplauso... Ahí todos en su casa... El reconozcan... El trabajo de bella... Ahí está... Ay... El tuyo... También gracias... Pero... Gracias... Hola perrito... ¿Usted quiere hacer una llamada al gobernador? No... Aquí a ver qué tal... Ok... Vamos pues... Buenas noches... Arnulfo... 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 No, ahorita va a explicar... Ok... Vamos a ver... 919... 819... Estamos recolectando 100 llamadas... Para hablarle al gobernador... Para que vete la ley esta... De que cuando te paran... O te lleven... Por algo bien simple a la cárcel... No te pida tu estatus migratorio... ¿Por qué te explica bien? Dice... Este... Hola... ¿Cómo están? Buenas noches... Hola... ¿Me voy un segundito para bajar el volumen a esto... Para que no se cruce con el audio que está... Ok... Dice... Bueno... Buero... Vente para acá... Buero... Dice... Para Argueta... Este es el número para llamar al gobernador... Oh sí... Gracias a la gente por compartir... Arnulfo... Yo sé que usted vive aquí... A ver... Déjenos saber dónde vive... Bueno... Hola... ¿Cómo están todos? Mi nombre es Julio... Y es Bella... Y estamos recolectando llamadas... Para que el gobernador vete la ley HB370... Es una ley muy inmigrante... Que va a hacer que los sheriffs sean como ICE... Y lo agarran por cualquier motivo... Y va... Pisa a la cárcel... Ya viene a iniciar un proceso de... Con ICE... Entonces no queremos que pase eso... Y la única opción ahorita es llamar... Bastante... Para que el gobernador... Eh... No firme esa ley... Y... No pase nada... Que vea que pues estamos en contra... ¿Me entiendes? Porque... Pues si no decimos nada... Pues ellos toman sus decisiones... Nadie habla... Nadie hace marchas... Nadie dice nada... Si el gobernador no escucha de nosotros... Va a decir que pues no nos interesa... Y pues que pase nomás... Entonces este... Tiene un teléfono para darle el número... Para que... Para que usted llame mañana... Porque qué cree... Ahorita están bien saturados los mensajes ya... Pero mañana para que le intente a usted... Y todos los que puedan intentar... ¿Qué quiere decir? Bueno... Lo importante... Es que diga su nombre... No necesita dar más datos... Solo su nombre... Por ejemplo... Yo diría... Mi nombre es Julio... Y quiero que... El gobernador vete la HB370... Nada más... No le van a pedir ninguna información extra... ¿No? Y lo puede decir en español... Si quiere... Porque la operadora... Lo puede transferir a español... O lo dice en inglés... Como usted quiera... El número es... 919... 814... 2000... 2000... 2000... Son tres ceros al final... Un dos y tres ceros... No sé si... Ajá... 814... 2000... 0... Ajá... Exacto... No sé si lo puede poner en altavoz... Para... Para que cuente... Como estamos haciendo un... Un challenge de 100 llamadas... Y si ya marca... Ya se da cuenta... Ya está... Sí... This mailbox is full... And cannot accept new messages... To disconnect... Press 1... To enter another number... Press 2... Entonces a ese número... Le llama mañana... Y ya con eso... Pues ya... ¿Le quieres tomar una foto... A lo que vas a decir? También ahí... Si quiere... Puede tomar... Ajá... Listo... Muchas gracias... Hay que alzar la voz... ¿No? Y hay que estar unido... Porque... Si no... Nos lleva la tostada... Bye... Bueno... Vamos a ver... ¿Qué dice la gente online? Bella que mira... Nos están viendo... Oh... Wow... Y nos están escuchando también... A ver si tenemos audio... Porque siempre batallamos con el audio... A ver... ¿Qué dice la gente? Vamos a ver... Oh... Si tenemos audio todavía... Mira... Dice... Arnulfo... A ver Arnulfo... ¿Dónde vive? Para visitarlo... Luego dice... Wow... Muchos mensajes... Dice... Pablo... A ver cómo... Pablo... José... Lupita Rojas... Marta... Lidia... Lady... Aquí estoy mirando... ¿Dónde? De aquí los estoy mirando... ¿Dónde? ¿Dónde vives Arnulfo? No... Lo que pasa es que nos está mirando aquí en el... Facebook Live... Ajá... Sí... Ajá... Ok... Bueno... Ya son las 10... ¿Qué era eso? O sea... Ya casi nos vamos... 9 y 55... Cinco minutos más... A ver si de repente encontramos a alguien en el camino... Ya... Claro... Mira los que van llegando... Los que van llegando... Los de la camionetita azul... Shhh... Oye... Pero traemos un este guardaespalda... Oye... Te cuento... Miren, miren, miren la gente... Este perro nos ha... Nos está cuidando... Nos está cuidando... Él... Él apoya... Él apoya... Aquí estos que van llegando... ¿No? Buenas noches... Buenas noches joven... Gracias... Tenta... Que esa ley es bien anti-inmigrante... Y va a causar problemas... Separación de familia... O... Porque persona que cae con la policía... Ah... Empieza el proceso de... Deportación... O... Entonces este... Lo que necesitamos es ahorita... Darle un número... Para que usted deje un mensaje mañana... O... Si tiene su teléfono... Le doy el número... Apunta el número... Y mañana llama... Le dice a toda su familia... Sus amistades que llamen... Y no le van a chequear... Ni que... Ni que... Información... Nada, nada... Solamente ellos quieren su nombre... Y que usted quiere que la vete... Vete en esa ley... Oh... Soy Bella Pérez... Y estoy llamando... Para que vete la ley... H... 370... 370... Así nada más... ¿Tiene su número? ¿Su teléfono? ¿Su teléfono? Perdón, para darle el número... O yo lo del mío... No... Ok... Si no... Yo te mando un mensaje... Ah, ok... Te mando un mensaje... 828... Ok... Dame un segundito... Un segundito... Ok... 828... 335... 335... 2316... 2316... Si... Ok... Entonces... Me lo traigo la mano... Para que no me piense que... No, no... Que es broma así... Yo confío en usted... Ahí está... Entonces... Ahí les... Le voy a mandar el número... Y este... No sé si lo puedes marcar ahorita... Para que lo tengan en... En registro... En registro... Ok... Márquelo es... Vamos a ver... Y ya te vi tu clave... Jajajaja... Y vas a estar como... Badabum... Jajajaja... A ver... A ver... Que nadie vea... Sin teléfono... Dios mío... 919... Jajajaja... Él me va a pagar a mí... Si lo hablo... Págale... Jajajaja... Jajajaja... No es cierto... De frente al WhatsApp... De frente al... Márquelo... 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 Me lo va a mostrar... A ver... Márquelo... Ay... No muchacho... Eso sí es una telaraña... Jajajaja... Órale pues... 919... O 919... No... No ese es el... Que me marcó ahorita... No ese es el que yo te marqué... Pero puedes marcar este número... Para que lo tengas registrado... Es 919... Ok... 919... Es 828 igual empieza... No, no, no... 919... Es Rally... Sí... 919... Luego... 814... Y... 2-0... 2-0... 0-0... 0-0... Por favor... Tímbrale y ponle en altavoz... Para que... Para que... Ganemos un punto... Sí... Ok... Ahí está... Ok... Ahorita está lleno... Pero mañana... Mañana ese número llama... Y simplemente le dice... Mi nombre es... Sí... Tómale una foto a lo que... Más o menos... Si gusta... Tómale una foto a esto... Es el mensaje... Es la información que tienes que decir... Si quiere decir este mensaje... Está bien... O si quiere decir su propio mensaje... Si quiere tomar una foto... Y ya está... Para que me acuerde... Claro... Lo puedes estar leyendo... Cuando llames... Ajá... Ok... ¡Que ya vamos 11! Gracias hijo... Dios te bendiga... Miguel... Oh Miguel... Muchísimas gracias... Gracias por apoyar a la comunidad... Un gusto Miguel... Bueno... Ya está... Aquí mira... Ollán... Ollán... A ver... No os cobro... Buenas noches... No se quieren bajar... Vienen bien cansados de trabajar... ¿Verdad? No se quieren bajar... Porque vienen bien cansados de trabajar... Miren... Nosotros estamos recolectando llamadas... Para el gobernador... Para que vete en la ley... H... ¿Qué es? H... Hola... Buenas noches... ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches... Y este... Mire... Es una ley... Que ya pasó por el Senado... Y está a punto de convertirse en ley... Pero lo único que falta... Es la firma del gobernador... Pero estamos llamando... Para que el gobernador no firme... Y no se haga ley... Pero... Para hacer presión... Toda la comunidad tiene que llamar... Porque si no llama... Ellos van a decir... Pues a la comunidad no le interesa... Mejor la paso... ¿No? Entonces este... Le quisiera dar un número... Para que haga una llamada... Este... Mañana... No tiene que ser ahora... Si está bien con usted... Es por el bien... De toda la comunidad... Porque si esa ley pasa... La verdad... Del que no tiene documentos... Ya va a estar bien difícil la cosa... Y hay que alzar la voz pues... Porque... Por quedarnos callados... También pasan muchas cosas... Deciden otras personas por nosotros... ¿Se lo aputo? Se lo... Se lo marco... Para que lo tenga registrado... Y es... 919... 919... Ya está... Ahí me olvidé... Espera... 9... Ok... Ya está... 919... 814... Y... 20... 00... Y vamos a poner... Este... Ahorita no está abierto... Pero... Ok... Entonces... De ahí le dejé el número... Por favor... Este... Mañana... Denle una llamadita... Porque... Necesitamos el apoyo... De toda la comunidad... Si... Nada más diga... Quiero que vete la ley... ¿Quiere tomarle la foto? Si quiere... O... Para que pueda leerlo... Permítame para tomarle una fotito... Para que... Aquí está el mensaje... Para que no... Ok... Entonces... Vamos a ver... Nada más va a decir... Me llamo... Estoy llamando... Para que vete en la ley... Aquí... Aquí le va a leer... Ahí... Ahí está... Gracias... Dios los bendiga... Muchas gracias... Que estén muy bien... Gracias... Yay... Bella... 12... No... 12, ¿no? Vamos allá... A despedirnos de la gente... Ya son a las 10... Ya nos van a tirar la policía... Si nos ven... Ahí sí... Loqueando... Loqueando no trabajar... A ver... Vamos a ver si nos ven ahí... Nada... No nos ven... Un saludo para toda la gente... Miren... Tenemos mucha gente que nos está mirando... Gracias por los mensajes... Estamos tan oscuros... Que ni siquiera nos vemos en el... Déjame... Para poner el otro... Ya... Para poner... Blackshock... Ahí está... No, hacia nosotros... Ahí está... Ah... Aquí estoy... Aquí estamos... Gracias... Bueno... Ya son las 10... Muchas gracias a toda la gente que estuvo... Este... Vamos a ver los mensajes... La gente que estuvo atenta... Compartan este video... Y el número es... 919-814-2000... Es del gobernador... Solo diga su nombre... No tiene que decir más información... Y nosotros vamos a seguir... Son 10 días... Con que hagamos 10 por 10... 10 bien... Completamos los 100... Hoy decimos 11... 11... Ok... Ya nos faltan 89... Este... Vamos a ver los últimos mensajitos... Antes de irnos, Bella... Dice... Empezando de abajo hacia adelante... Saludos para... Rodolfo Villar... Isidio Padrón... Anabel García... Pérez... Emilio... Jessica... Joshua... Wow... Mira cuántos likes... Gracias a toda la gente... Gris González... Hola Julio... Todos unidos... Haremos la diferencia... Por supuesto... ¿No? Calzar la voz... Si se escucha... Mañana me apunto para hablar... Ok... Gris Pantoja... Mañana te esperamos... Pablo José... Un saludo para ti también... Concepción... Arnulfo... De aquí nos está mirando... Oh no... Ya nos vamos... Bella querida... Ya saben... El lunes... Marubella y Controversia... Gracias por hacer lo posible... Gracias por... Que te importa la comunidad... De verdad... Nos importa todo... Sí, sí, sí... Bueno... Ahí nos vemos... Compartan este video... Saludos... Cris Pantoja... Bye...